¡Arriba las mujeres! ¡Sí! ¡Viene aquí! ¡Arriba los hombres! ¡Sí! ¡Eso! ¡Nomás vine yo! Ya no sé por qué siempre nos damos ¡Uh! Nosotros no debemos gritar, nosotros debemos mostrar los machos, machines que somos Arriba los hombres, los hombres así ¡Uh! 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 Que se vean los baroninos ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba las mujeres! ¡Uh! ¡Arriba los hombres! ¡Uh! 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 ¡Ahí! ¡Arriba los hombres! ¡Uh! 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 ¡Horale! Amigo, perdón que se lo había pero un piquito para cada... ¿sabes? Sí, y solo son piquitos ¿Sí? Allá en el pueblo los hacemos como piquitos, aquí no sé cómo los conozco. ¿Qué van a estar saciando ustedes aquí? Del trabajo a la oficina, de la oficina para acá, ¿no? Necesito una damita, rápido, una damita, rápido, una mujer, rápido, 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 una de ellas, rápido, una nada más, no se metió muy rápido. Muy bien, es más usted que el organizador. ¡Eso! 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 Muy bien, o sea, ¿su nombre me dijo? Alicia. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres, con el mismo? Sí, pues, ahorita ya hay quitapón, ¿no? Muy bien, invita a un caballero de aquí. ¿De qué más te gusta? Rápido. Rápido, ya que no tengo su tiempo. Marcos, ¿dónde está Marcos? ¡Vamos! 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 ¡En Marcos! ¿De qué más te gusta? ¿Eso? Casados, solteros, unidos, mantenidos. Casados, ¿con cuántas? Sí. Con una, invita a una damita, rápido, Marcos. Rápido, una. ¡Mastalena! ¡El aplauso, unido! ¡Mastalena! 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 Muy bien. Este, Guastalena, invita a otra damita. Rápido, 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 rápido. De preferencia, la que se caiga más mejor. ¡Sí! ¡Córrele, Marcos! ¡Lupita! ¡Aplauso, puerto, para Lupita! ¡Oye, Lupita! ¡Oye, Lupita! Con permiso, porque se me está poniendo a celta. ¿Esta nombre es en serio? ¿Te pareces a una señora gallita un día en la calle? Todos los días sale. Con su charona, ¿no?